¡Cá está el hombre del año, señores! ¡Vean cómo ven! ¡Que vendan de a uno! ¡Que vendan de a uno! ¡Escuchame, no! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Es para Humberto que lo mira por TV! ¡Para vos, Puglia! ¡Bana, calma, calma! ¡Qué alegría que tengo! ¡Por fin se te dio! ¡No, qué! Está todo arreglado. ¿No qué está arreglado? ¡Cállate la boca! ¡No te gritas como loco! Yo vengo hablando tranquilo, vos gritás. Pero a mí me va a entregar el... Ya sabemos, amigo. Vos sos el hombre del año. No, pero ya sé. Vos sos el hombre del año. Como sé que vos sos un pavote, te pones nervioso, sos sentimental. Yo tramo un pequeño discurso. ¿Cómo? Esperá, pero yo voy a recibirlo, el premio. Sí, vas a recibirlo. Al mejor conductor de espectáculo. No, 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 al hombre del año, en general. El conductor de espectáculo lo puede ser cualquiera. Todo, el lunes. El mejor de lunes a viernes a las 14 horas. Y después va a ser el hombre del año. Entonces va a ser así. No sé qué más está presentando. Va a decir, el hombre del año es para... No grites, que hay gente. El hombre del año es para Luis Alberto Carvallo. Bien, te abrazo yo, esas cosas y arranca el discurso. Bueno, antes que... ¿Acá es? Sí. Bueno, antes de arrancar quiero agradecerle a una persona muy especial. Ruso, este premio es tuyo. Algo contigo, que ya somos un récord guinos por audiencia y antigüedad. Y mis panelistas que siempre me empujan y me dicen, dale con todo. No, dale con todo. Bueno, no quiero olvidarme. No sé si dije el rusito. Otra vez te voy a nombrar, dos veces te voy a nombrar. La gente lo pide. Bueno, el rusito. Antes de cerrar, se me viene a la mente una historia que me dijo el rusito. Vos vas a ser el hombre del año, gracias a todos. Y que en esta vida haya más rusos que personas. Yo ya te imagino ahí arriba diciendo todo. Pero es como si el premio lo hubiese ganado vos. No entiendo. Pero esto es lo que vos sentís o nada. Es un homenaje a vos. No, yo traté de en un papel reflejar lo que vas a decir vos. Que te quede bien, que te quede cómodo, ¿me entendés? Te quebrás. Vamos, vamos. Cortá, volvemos a estudio. Cortá, vamos arriba, vamos arriba. ¡Vamos que soy, eh! ¡Ay, qué nervios! ¿Cuánto esperé este momento? Dios mío, vamos arriba, Luis. Tranquilo, estoy acá. Pero ya se sabe. ¿Qué se sabe? No se sabe nada, no se sabe nada, nada se sabe. Vamos, tranquilo, no tiemble, no tiemble, no tiemble, que estamos acá, estoy acá. Está bien, está bien, está bien, está bien. Quedate tú. ¿Está por vos? ¡Shh! Estamos todos, estamos todos, eh. ¡Decilo! ¡Decilo! ¡Luis! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Qué sorpresa! ¡Merecido bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Leías mis dibujos. ¡Vale, Luis, bien! ¡Te mandaba dibujos! ¡Qué lindo, Luis! ¡Mirá! Está ahí, ¿eh? ¡Qué lindo, mirá! ¡Qué lindo que es, por Dios! Estamos cenados, lo conozco, lo conozco. Se hace el fuerte, pero está quebrado, mirá. Por favor, te pido, acá estamos, acá estamos, Luis. Bueno, un saludo a Juan Herrera, que hace muchísimos años, Juancita, mi amor, que venimos juntos, como quien dice, hace casi 30 años, que uno parece mentira, que hace casi 30 años que está haciendo esto, bien, mal, con altibajos, con éxitos, con fracasos, que de eso se trata esta profesión. Quiero decirle que soy un enamorado de la televisión, y de la televisión uruguaya. Me causa mucho placer, me da mucho placer juntarme con todos estos monstruos que están acá hoy, gente maravillosa, con un talento increíble. Porque, porque, el que hace televisión en Uruguay, es como, comparado con el fútbol, somos un semillero increíble, y gracias a Dios tengo un programa que puedo hablar de todos ellos. Cuidémonos, nosotros, debemos hacerlo, no sea cosa que dentro de un tiempo tengamos que poner un cartel en cada programa que digan más unidos que nunca. Al buen entendedor, pocas palabras. Gracias. Un beso grande para todos.